Música 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 Bueno gente Música 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 Ok mori señores Música ¿Es serio? No Ay no, me muero Ay no No mueras amor, vengo, vengo, vengo Mata ese bot Buena No me matan de atrás, WTF Ya te quito amor Tanto, voy a pegar Pego, pego, pego Me mató, me mató, me mató Me mató, me mató, me mató Que pega este Ok, vos rematás, yo remato, no? Tradeo Fade Tradeo Ay amigo, me tiraron como cincuenta ganada de un Que Hay Tengo Y G Va, ser Van a ser? tube Armarración Re Impresionante Mega Grapplet y escopetosa etzt Esa no se la esperaba Es una Deagle, mira De perlas me viene De perlas Fichonea, fichonea, eh Fichonea eso Fichonea Sí, eso no entendía nada No sabía ni dónde estaba Ya, se fue a dormir ¿Te vas? Sí, tengo el cole mañana ¿El cole? Sí Sí Bueno, empieza dos horas más tarde Pero eso estaba jugando más tarde hoy día ¿Hasta qué hora esto? ¿Cuántas horas estamos? Empieza regularmente a las 7.45 Y empiezo a las 9.45 ahora ¿Qué? Ah, por la nieve Ok, te dedico a esta partida mientras dormí Ok Por Fichonea alone, man Ok Pero, ¿sabes qué? Sí So guapo, man Mira, me se arroja siempre ¿Has visto, Fran? ¿No crees que tu hermano es un poco sospechoso? ¿Sabes, eh? Sí, boludo Ey So guapo, man So guapo, man So guapo, man Es como que Lo dice re como hombre Pero suena re gay igual, boludo Que ya Yo, wey, wey, wey Me empiezo a pegar Ok Ok Que son rojas, man Ok, man Cuídense, man Dale, amigo Dale, amigo Buen piso, man Mañana, man Dale Dale, amor Ya Descansen Igual mismo, chau 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 Contra esto, quería jugar contra los flips ¿Dónde eran los tiros estos? Ni nada, brud ¿Los tiros para acá? No los veo Ahí están Y Arroz Estás Bien Ni nada me ve Quiero hacérmelo hasta pasado mañana Por qué No es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy a 100 de vida En total, hermano Ah, no Estoy fuera de zona acá arriba ¿Qué hice? Gasté todos los mats para acá arriba Al pedo Ok, soy Pero la bestia Una llama Oh, my God Se mató uno ahí de caída No me lo puedo creer Mataron todos los monkeys, bro Siempre No me lo puedo creer Sobre Sobre ¡Gracias! Me viene Pusherman Pushermandia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Eso se murió?! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío. No me lo puedo creer. Con P90 me dispara. ¡Qué asco que da ese hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!